Aquí está donde estábamos antes en el sendero con estos canalitas con los cuales los incas orientaban el agua a donde deseaban y acá pueden ver toda la meseta y las construcciones y desde ese punto de allá es que el más alto es donde tomé la foto de la bajada que es donde teóricamente no pasan los turistas y ahí viene toda esta llanura esta quebrada hasta el final allá donde ven el auto avanzando es donde se pasa y ese es el camino de subida todo este hacia la cumbre donde hemos estado todo eso y el camino de sendero del del riachuelo que no no hay agua bueno ahora si bajamos señores se acabó Tipón Cusco, Perú hasta luego un fuerte abrazo y y y y y y y